Para mí la vocación de servicio es ser solidario, empático, profesional. No es algo material, es algo que sale del interior de las personas y de los profesionales que aquí trabajamos. Formamos parte de lo que el hospital requiere, como por ejemplo el cuidado a los pacientes, a los familiares. Y se necesita tener esta vocación de servicio y es algo de lo que sentirnos orgullosos, tanto como personas, como profesionales y como compañeros. Los pacientes vienen aquí con una... no se sabe la situación que vienen y entonces yo como trabajadora de limpieza creo que es importante que se sientan a gusto, que lo vean todo limpio. Y si por ejemplo te preguntan algo, pues que tú intentes ayudarlas en lo que puedas, que se sientan bien dentro de lo... por lo que vienen, que se sientan a gusto mientras estén aquí. La limpieza es importante porque aporta seguridad, tranquilidad a los pacientes. El equipo que está ahí trabajando, pues necesita tener esa limpieza para poder ir trabajando, esa desinfección... es una parte importante porque para que no hayan contagios, no hayan... bueno, pues para todo.